¿Qué es lo que es mi gente? Soy yo, cala, sana, la cutuple, tengo un public en Aspen. Bueno, ahora mismo yo voy a opinar de lo que dijo Taligoya, porque Taligoya hace excusa, ¿sabes? Como quien dice, no pidió perdón, pero pidió excusa por lo que él hizo, más o menos, cuando soltó su canción tirándole a Que Descanse en Paya de Rusa, porque él ni lo conocía, lo dijo, ¿Tú me entiendes? Pero no hablamos, usted también ha subido lo que él dijo, llégale. Buenas noches, mi gente, Taligoya de este lado. Esta noche estoy haciendo este video porque quiero sacarme algo del pecho, algo que debía hacer hace par de meses atrás. Ustedes saben que yo soy un tigre muy orgulloso, muy impotente, cabeza dura, pero yo fui criado con código y lo que yo hice no tuvo nada de código. Yo rompí todos los códigos. Y fue cuando le falté el respeto a al hermano de Hydro, que le pido disculpas, Hydro. Le pido disculpas a Lloren Torres, sin embargo, a todo el mundo que le falté en esa canción. Que con este video que estoy haciendo también voy a tumbar la canción de de YouTube. Eso lo estoy haciendo yo como hombre, porque no tuvo nada de sentido. A mí nadie me hizo nada. Chimmy no me hizo nada. Money Way no me hizo nada. De la gueto no hizo. Nunca me he hecho nada más que ayudarme. Esos fueron payasadas mías. Y como hombre, yo tengo que reconocer cuando yo pongo mi huevo. Eso y eso fueron huevo que yo puse con gente bacana. Gente, 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 gente que no que nunca me han faltado. Yo buscando sonido. Y eso lo reconozco, tú sabes, y lo he reconocido. Lo que más me da vergüenza es que yo lo he reconocido esto desde hace par de meses. Supe que tuve mal, pero por la impotencia y la arrogancia mía, loco, he estado yendo hasta en contra de la marea donde yo y mi hermano Arcángel no hemos distanciado porque no hay una solución. Él me dice por qué. Yo no tengo con qué responderle. Yo le quiero de verdad del corazón pedir disculpas porque cuando un tigre está mal, tiene que decir loco, yo estuve mal. Eso eso no tuvo. So yo le pido disculpas de verdad. Oye, de poco de todos los santísimo código, todas las lecciones que me enseñaron en la calle como hombrecito, maestro, como yo me. Pero eso fue la la payasada más grande que yo he hecho en mi vida. Y quiero pedirle disculpas, loco, a La Perla, a Lloren, a De La Guetton. Pero más importante que todo, a Hydro. Ya que tuviste eso, mi gente, déjame un comentario ya abajo de la excusa que subió Taligoya. Tú me entiendes qué es lo que ustedes piensan. Yo para mí pienso que él está bien. Lo que él hizo solo abre la puerta a todo el mundo. Ya tú sabes, mi gente, esto fui yo, Calazana, la cutupla.